Y al mismo tiempo tenemos que seguir trabajando en las pedanías, implementando el plan de pedanías, invirtiendo en equipamientos, en la mejora de espacios, en definitiva en resolver problemas y necesidades de las ciudades, de la ciudad y de las pedanías a través del plan de pedanías para disipar la sensación de agravio que muchas veces se pone de manifiesto en alguna parte de las pedanías del Camp Dels. ¡Gracias!